Tienes que reconocer que no ha merecido la pena, Dayo. Estoy harta de la comida rápida. Quiero comida de verdad. Ojalá no nos hubieran desterrado a este horrible lugar. Nah, tú eres la peor, Sonata. Pero este mundo carece de la magia de Equestria. Bueno, la verdad es que de vez en cuando cantamos. Y es lo que hubieras dicho si no fueras la peor. Vamos a limitarnos a hacer lo que siempre hacemos. Debemos causar problemas y luego aprovecharnos de la energía negativa. Vaya plana, Dayo. O lo que haga yo. Pero el ponche también es horrible. Más que tú. Claro que sí. Pero las rain blossoms, o como se llamen, no están bajo nuestro hechizo. ¿Cómo vamos a apoderarnos exactamente de su magia? ¿Esperando entre bastidores mientras tus amigas se divierten? Temen que nadie querría verlas actuar si ella formara parte del grupo. Y lo deseabais mucho más. Sigue durmiendo, Sonata. Oh... ¡Gracias! ¡Gracias!